Estas fueron las últimas palabras de Giovanni Kituzaka, de 32 años de edad para su madre, antes de iniciar su viaje a Estados Unidos en búsqueda de mejores días. Según versiones de la familia, se conoce que la embarcación en la que viajaban los migrantes naufragó el pasado 26 de marzo en costas panameñas. Hasta que yo sepa, el coyote dice que había dicho que lleve 2 mil dólares al bolsillo, nada más. Bueno, alguna cosita para el camino, pero lo más sabía es de 2 mil dólares que él ha llevado. Mil, y ya dice que puede haber sido que haya dado. No sé si daría en Tulcán, no sé en dónde, porque primero llegó de aquí, así de Cuenca, Quito, de Quito a Tulcán. En Tulcán estaba unos cuantos días. Entonces ahí sabía que ha dado los mil dólares ya. El fallecido era oriundo de la comunidad de Capiscorral en la parroquia de Quingeo. Ahora lo que sus allegados requieren es la ayuda de las autoridades para traer el cadáver a territorio nacional para darle cristiana sepultura. El compañero que está sobreviviendo, él nos informó que a veces ellos han salido allí, en la lancha. Dice que, sí dice que ha ido con una velocidad y ha habido una isla pequeñita, choca y se vira. Y por mucho peso dicen que puede haber pasado eso. Bueno, no sé qué mismo será, porque nosotros también escuchamos las noticias de allá de Panamá. El compatriota fallecido deja en orfandad a dos menores de 7 y 10 años de edad.